Los Titeretes, los dueños del bandidaje, con Yadiel Si pudiera volver a tus brazos otra vez No lo pensaría dos veces, sabes que te quiero tener Si pudiera volver a tus brazos otra vez No lo pensaría dos veces, porque yo quiero que tú seas mía Nada más que mía, solo mía Porque yo quiero que tú seas mía Nada más que mía, solo mía Yo quiero que seas mía, día tras día Ser el hombre que te brinde compañía Porque mamá, talé amada mía Que si por mí fuera contigo me quedaría Todo te daría, nada te faltaría En realidad tu sueño convertiría Yo cumpliría toda tu fantasía Todo el de que seas mía Si pudiera volver a tus brazos otra vez No lo pensaría dos veces, sabes que te quiero tener Si pudiera volverte, si pudiera volverte Si pudiera volverte, a tus brazos otra vez No lo pensaría dos veces, sabes que te quiero tener Lo que te quiero tener, que yo te quiero dar Todo lo que en ese tiempo yo no te pude dar Solo mamita en mí, tú tienes que cuidar Que yo no te voy a fallar Que lo mío sea tuyo, que lo tuyo sea tuyo Pero ya deje el orgullo Que yo te voy a amar Que yo no te voy a fallar Yo no te voy a fallar Yo no te voy a fallar Porque yo quiero que tú serás mía Nada más que mía, solo mía Si pudiera volver a tus brazos otra vez No lo pensaría dos veces, sabes que te quiero tener Si pudiera volver a tus brazos otra vez No lo pensaría dos veces, sabes que te quiero tener Conquistando el mundo, estos son Llegaron los dueños del bandidaje Los que reparten la merienda Dígale, es lo que querés decir El incomparable, el de un de la del sur Ustedes solo reparten toallas En nuestro juego Los superiores, homicidos Sigan lo que saben Y se va a quedar Un mexicano Un chile de puestos del bandidaje Sumi 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 Sumi